No, otra vez. Ni modo, otra vez tu creadora nos va a regañar por el balonazo, otra vez. Ah, no se preocupen chicos, yo iré por la pelota, arreglaré la conversación con mi creadora. Ay, ¿estás bien? ¿Te duele mucho? Estoy bien, ya estaba llorando de que antes me diera el balonazo. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? No lo entenderías. Pero, si no sé cuál es tu problema, ¿cómo crees que te puedo ayudar? El problema es que tengo un canal de YouTube, pero nadie ve. No tengo muchos suscriptores. No soy famosa, tú no lo entenderías, porque no tienes un canal. No tengo un canal, pero sí vivimos en un estudio. Mi nombre es Esteboni, y soy la mascota del pequeño gato kawaii. Es un estudio bastante genial. Qué lindo, seguramente mucha gente debe verte. Bueno, realmente sí tengo muchos seguidores, pero no me gusta presumir. Solamente me gusta divertirme con todos mis amigos. Esteboni, Esteboni, ¿dónde estás? Ah, aquí estoy. Perdón, pero debo irme. ¿Ya no me vas a ayudar? De eso después, para nosotros ya es tarde. ¿Cómo te llamas? Dark Lightita. Creo que esa maldita gata ya se lo va a buscar pronto. Desde ahora, su turno va a llegar pronto. Cuando Dark llegó al estudio, ella me preguntó de que hay alguien aquí que se llame Esteboni. La cual los productores dijeron que sí. Aquí está la famosísima gata Esteboni. Y quería que sus animaciones pasaran de ella. Y le mostré a todos los personajes que estaban ahí. Que los he recogido. Y algunos que mi creador ha creado. Pero, ¿hasta qué? Así terminamos el recogido, Dark. Ah, sí. Te quería mostrarte a mi mascotita, Taffy. Es una pesita. Ay, qué linda. ¡Ay, mi brazo! ¡Taffy! Perdón, Dark. Es que Taffy solamente suele actuar con personas malas. Pero tú no puedes ser mala. Tendré que decirle a Taffy que no vuelva a hacer eso contigo. Ok. ¡Suscríbete al canal!